Ustedes son dos buceadoras profesionales, traten de dar una buena pelea, no se den golpe en la nuca, ni en la espalda, ni golpe bajo, no usen los codos ni la cabeza, escuchen la voz de Mandelardo. Chocan los guantes, suelten para las 12. Vieron cada uno. Así es, vamos a esta pelea interesante, a 4 asaltos. Recuerden que cada asalto es a dos minutos, que uno descanse. Sí, va a ser un poquito más rápido, porque esa es la regla. Un minuto menos que lo normal, ¿no?, del buceo masculino. Así que ya lo saben. Bueno, vamos a ver. Es el guardia sur, ¿ah? La dominicana también tiene un pañuelo, una pañueleta, no sé. Parece que se lo permitieron, ¿no?, por el caso. Pero mira cómo han iniciado estos dos jóvenes. La Ocasio es la vestida de negro con blanco. Claro. Y la dominicana está de rojo y blanco. Bueno, tiene la bandera en la pantaloneta. Recuerden ustedes que son dos muchachas principiantes. En el caso de la dominicana, apenas tiene una pelea. Y la Ocasio está haciendo su debut. Sí, Sorangy y Severino es la dominicana. Y entonces, Nicole Ocasio, laboricua de blanco y negro. La dominicana, como pueden ver, tiene la bandera en su truza. Bueno, están cambiando golpes, Franklin. Llevando la mejor parte está Ocasio. Sí, Nicole le está metiendo manos fuertes. Y sobre todo abajo. Bueno, ya le dio, le dio noldown. Y creo que la pelea podría terminar aquí. Un buen uppercut, bien claro. Efectivamente. Están deteniendo el combate. Así que un auspicioso debut para la puertorriqueña. Bueno, un knockout para Nicole. Nicole Ocasio. Así que debe estar gozando allá Carolina Entero, en Puerto Rico. Con este debut de Nicole Ocasio. Nicole Ocasio, la más aumentana, ¿no? Bueno, así que debuta con una victoria contundente en el mismo primer asalto. Ahí está haciendo, recibiendo las atenciones médicas. De parte de... Mira, está ondeando la bandera puertorriqueña. Bueno, entonces vamos para la decisión oficial en breve. Damos y caballeros, vamos a anunciar el resultado oficial. La ganadora por knockout técnico al minuto y 15 segundos del primer asalto. The winner by technical knockout at 1 minute and 15 seconds of the very first round. From Carolina, Puerto Rico. Haciendo su debut con éxito en el boxeo profesional. Nicole Ocasio. ¡Gol! 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 Gracias.